Durante el primer tiempo del partido entre santiagueros y cienfogueros en el Luis Pérez Lozano de la Perla del Sur, los visitantes salieron impetuosos y muy superiores a los marineros, al extremo de anotar dos goles por intermedio del volante Osmer Núñez al minuto 6 y el delantero Jorge Villalonga al 16. Aunque los locales tuvieron posición del balón y llegadas a la portería rival, no consiguieron anotar el gol como en anteriores desafíos. De vuelta al complementario, los nidómitos siguieron llegando a la portería rival y en el 90 más 3, Eduardo Almenares en tiro de penal anotó la tercera diana de los Diablos Rojos de Santiago de Cuba y definitorias para la victoria de 3 a 0 ante los de la Perla del Sur. Salimos a buscar el partido, no teníamos otra que ganar el partido y bueno, lo hicimos en los primeros momentos y hay que reconocer la actitud que tuvieron los muchachos los marineros que también se plantaron a pesar de que cayeron 3 a 0, pero sí se plantaron en el terreno y jugaron buen fútbol. Ahora vamos con La Habana en la casa, ya llevamos dos partidos fuera de casa, íbamos con La Habana, a pesar de todo, bueno, ya estamos clasificados porque perdió Camagüey y perdió La Habana con Artemisa, es decir, que los finalistas son Artemisa-Santiago de Cuba ya desde hoy. En la continuación de la 106 Liga Nacional de Fútbol, esta semana los cienfogueros para cerrar el torneo clausura en un partido de puro trámite jugarán como visitantes con Camagüey. Desde Cienfogueros, Permitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.